En estos momentos en que las tecnologías de información juegan un rol tan relevante en la operación de las empresas, es importante asegurar que las mismas no sean un elemento que frene el negocio, sino por el contrario, que lo potencie. Desde AXITY hemos creado NAS, Network as a Service, una solución que mediante modelos estándares y optimizados de conectividad, integra por escala los componentes de la red, permitiendo la conexión entre personas y empresas de manera segura, flexible y escalable. Nuestra solución tiene como objetivo optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar la eficiencia de la conectividad de los individuos con los recursos de información empresarial. NAS AXITY permite que conectes personas a dispositivos, edificios y la nube en la forma que más convenga, donde sea necesario sin preocuparse de nada más. Nuestra solución de conectividad gestiona la infraestructura y componentes de red en su totalidad, dando además soporte técnico especializado hasta los usuarios finales. ¿En qué consiste NAS? Evoluciona la arquitectura y operación de redes de comunicación tradicionales a soluciones de red basadas en software, incorporando mejores prácticas de ciberseguridad complementadas por tecnologías de machine learning e inteligencia artificial y ofrecidas bajo modelos as a service. Para ello, integramos nuestras capacidades de desarrollo de software, diseño, analítica avanzada, implementación de redes, migración de infraestructura y administración de servicios de red, evolucionando las redes tradicionales de nuestros clientes hacia un servicio de red basado en software. ¿Cuáles son los beneficios de NAS para tu empresa? Con nuestro servicio de NAS, la inversión en la infraestructura de red cambia a un modelo de gasto operativo donde pagas una tarifa mensual por el servicio de red. Esto hace predecible y flexible el gasto mensual. El servicio de Network as a Service de AXITY reduce la complejidad de la gestión de redes y conectividad de nuestros clientes. La capacidad de conectividad se ajusta a la demanda. Las protecciones de ciberseguridad se actualizan en tiempo real y se monitorea el desempeño de la red para garantizar los niveles de servicios requeridos. Además, nuestra oferta de NAS incluye una red que se adapta en términos de prioridad y capacidad a las necesidades de negocio, una red segura, una red autónoma, ágil, basada en automatización e inteligencia artificial, personal experimentado y altamente calificado, agilidad en la adopción de nuevas tecnologías en redes, disponibilidad de acuerdo a los niveles de servicio necesarios en el negocio, procesos apegados a los mejores estándares. NAS AXITY es nuestro enfoque a la creación de un modelo integral de conectividad que permita mayor flexibilidad en las redes empresariales. En AXITY transformamos tecnologías de información en valor para nuestros clientes. Contáctanos www.axity.com